A la población a través de los medios de comunicación, indicar de que nosotros como policía boliviana hemos realizado, hemos recibido una denuncia por desaparición de persona. Esta se habría producido el 7 de este mes y a partir de allá la fuerza especial de lucha contra el crimen inicia un proceso para hacer la verificación precisamente sobre las circunstancias o donde este señor se pudiese encontrar. Es así que se establece que se registra en el aeropuerto El Trompillo una salida como tripulante de una aeronave precisamente en fecha 7 de julio. El destino tenía que ser una estancia CUPESI. La hora aproximada de vuelo tenía que ser aproximadamente una hora y un poco más. Desde el momento en que despegan del aeropuerto El Trompillo, la torre de control no recibe más información referente a la ubicación de la aeronave. ¿Ellos lograron llegar a su destino, comandante? ¿No se descarta un accidente aéreo? Estamos haciendo la verificación correspondiente para corroborar aquel extremo. La fuerza especial de lucha contra el crimen, el color cosío, ya dispuesto de un grupo de personal policial precisamente para verificar estos extremos. Continuamos investigando para dar con el paradero ya sea de la persona viva o en todo caso ubicar el cuerpo de la persona que ahora se encuentra con denuncia de desaparición. ¿Tiene contacto con la familia, tal vez el comandante? Bueno, la familia es la que ha denunciado precisamente aquí al extremo, ¿no? Y a partir de aquello es de que nosotros recién empezamos a tomar conocimiento y es ahí donde nosotros como policía recabamos la información que acaba de manifestar. ¿Esta hacienda está dentro del territorio nacional? ¿Está en el departamento de Santa Cruz esta hacienda? Imagino que sí, porque considerado que es una hora de vuelo la que ellos tenían programada, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí estamos con la finalidad de ubicar la aeronave y esperemos que también los cuerpos. ¿Es un vuelo comercial el que él utilizó? ¿A qué se dedicaba esta persona? Bueno, preliminarmente sabemos de que él, bueno, estaba realizando cursos de pilotaje. Estamos en confirmación para determinar si él ya obtuvo o no su licencia, toda vez de que la institución responsable de darnos la información sobre si era brevetado o no y si el momento en que él despega a bordo de esa aeronave tenía o no licencia de piloto. De acuerdo al primer reporte, a la primera información recibida, él no tendría la licencia, estamos corroborando aquello, pero los que habrían abordado dicha aeronave serían dos, el piloto y él. ¿En qué momento parieron contacto con la aeronave, comandante? Desde el momento que despega. Entonces, a partir de ese momento, la torre de control no recibe más información. ¿Qué ha referido la familia? ¿Cuál es el motivo del viaje? Estamos investigando ese tema. Todavía no tenemos, bueno, lo primero era ver las circunstancias en las que posiblemente haya desaparecido este señor. Sabemos que a partir de que aborda esa aeronave, la familia y todos pierden total contacto con él mismo y es a partir de ese momento que denuncian la desaparición. Estamos estableciendo, estamos estableciendo los motivos por los que él aborda la aeronave y cuáles eran las razones para que se haya realizado dicho vuelo. ¿Tiene antecedentes esta persona, José Dorado? Hasta el momento sé que estaba citado para declarar en un proceso investigativo, pero aparte de eso no tengo información referente a que si existiese o no algún otro tipo de antecedente penal, policial o de otra. Esta citación es de qué hecho más o menos, comandante, esta citación. Bueno, no recuerdo en este momento, creo que es un caso de anticorrupción. En todo caso, nosotros estamos investigando la desaparición y si en algún momento se tuviese que establecer alguna relación que tenga que ver para evitar o no cumplir dicha obligación, eso va a ser establecido en un proceso. Lo principal es de que en este momento existe esa denuncia, estamos iniciando todo el trabajo para lograr la ubicación de la persona y esperemos de que no tengamos que lamentar un accidente de tránsito donde se pueda establecer el fallecimiento del mismo. Muchas gracias, comandante, por los detalles. Ahí la información entonces del comando departamental dando detalles acerca de la investigación que realiza la policía por la desaparición de Juan José Dorado.